Música Hola muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy Y hoy les traigo Monkating Hero is Back Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch y Youtube todos los días Y dicho esto chicas chicos, vamos a dar caña a ver que nos encontramos hoy porque nos queda mucho camino todavía, creo Al lío Aquí estamos, justo donde os dejamos en el último capítulo, que casualidad, ¿no? Grabamos de forma continua Vamos a darle caña chicos, porque estoy calentito calentito Vamos a ir a por esos bichos y a ver donde nos lleva esto, porque esto tiene pinta de que es bastante grande Al lío, además tenemos algo morado ahí arriba, que no sé lo que es Tiene pinta de que es un malo maloso muy gordo Y me parece que ya lo hemos visto antes El bicho oscuro tal vez, hostias, no puede subir ahí Vale O es el malo maloso del todo No lo sé, no lo tengo ni idea, ¿eh? Tío, en serio, ahí Aquí saltamos Con espacio A ver, ¿qué pasa aquí? Mira, no nos había pasado eso Hay que coger eso Hay que coger un poquito de... de fuerza Eso va a despolar Por aquí, ojito, que tenemos a este A ver qué tal se nota Uno Dos Ah, tío, ¿en serio? Es la segunda vez que me pasa ¿Tenemos que empezar de cero? Vale Quiero para acá Justo ahí, ¿eh? Hay que coger velocidad Y a por estas, venga Uy, que tenemos aquí piedras Mierda Potoma Te lo quito al medio Sí, sí, ya What the fuck Se me ha ido Hostias, tío, ¿en serio? Perdonad por eso Potoma Cuida bien, ¿eh? No quiero que me toquen Porque estoy bastante herido No quiero gastar todavía Ninguna cosilla Cuanto más aguantemos Mejor Bueno, uno menos Toquemos todo esto Cuidado Uh, baja Baja, que te veo Es que te veo las intenciones Baja Jodido Vamos por él Dale Oye, dale Vale No era lo que yo quería No me salía Me quedaba una piedra más Para coger y meterle Hemos llegado al castillo Si esto tiene pinta Va a ser bastante rápido, ¿eh? Oh, ahora se ve lo que hay ahí arriba Ese es el malo del todo, chicos Kuntum Creo que es él O se le parece Cogemos cosilla Listo Para acá, ¿qué es lo que hay? Creo que... Nada No creo que nada Estaba volando ya para caerme Eh Dame esto Ya, ya Vale, aquí nos dan el mapa Por cierto, no había visto siquiera el mapa, ¿no? Ok Hemos pasado toda la parte esa larga Chicos, son cinco mapas Tenemos que darle Aquí Este es el primer mapa Ya estamos a la mitad Tenemos que descubrir todo eso Luego tenemos este Luego este Luego este Y luego este ¡Qué bien! Pues empecemos Cuando antes empecemos Ya estamos ¿Y dónde estará el anywhere? El anywhere, pues, tiene que estar ahora mismo En manos del enemigo Sí Medio cosal de roca Chavo Esto no se parte, ¿no? Porque no lo he podido partir antes Un momento, quiero ver si por aquí hay algo más Ahí no se puede volver Nada No hay nada Bueno, pues, a darle caña ¿Esto es algo? No Esto es la subida Y aquí tenemos algo Eso no creo que sea el malo maloso Creo que eso es una estatua, ¿no? Ahora vemos lo que es Primero Fundamental Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí Vale Mejorarás oferta Aquí Podemos hacernos unas cuantas Bien, 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 bien Me hace falta toda la posible, chicos Y Guías de resurrección Que no se me olviden Es importante ¿Esto qué es lo que hace? Te protege una vez De recibir un golpe Una vez A ver, te lo puedes poner Supongo que mientras lo tengas puesto Hasta que no te peguen No pasa nada, ¿vale? Con lo cual serían como aguantar dos golpes Uno que no te hace nada Y luego el segundo que te tira En lugar de uno que te tire de un tirón Vale, no es mala idea No es mala idea No hay nada por aquí de momento Quiero ver un momentito Resurrección Débil Media y fuerte Nos dan colmillo No puedo hacerlo El núcleo de dios Y con mineral de cobre El núcleo de montaña Podemos hacerlo Vale, por abajo Piedra Núcleo de montaña No, me hace falta piedra de insecto El piedra de insecto Podemos hacerlo con mica Pero no tengo mica, claro Y esto también puedo hacerlo Si cogemos otro jabalí Qué jodidos, eh Ah, mira Con esto nos dan colmillo de monstruo Cinco de treinta No está mal, eh No está nada mal Vale, pues vamos a darle a esto Que tengo solo doce Solo doce Sí Hazme unas cuantas Pues tres, por favor Le damos a la suprema Que solo puedo hacerme una Pues me hago una Sí Y con esto tengo cinco Magia No suelo hacerme de magia Pero en esta ocasión Puede que me haga falta Si nos encontramos con bichos Realmente fuertes Vamos a empezar a gastar cosillas De momento no lo estoy usando mucho Fijaos que voy mucho Al cuerpo a cuerpo Pero me parece bastante curioso Que podamos bajarle Vida a los más fuertes Dándole un par de golpetazos Bien dados Acercarme Pum Le meto el fuego Le meto el palito Lo que surja Le metemos lo que surja Y nos lo quitamos de en medio Me parece muy buena idea Son diferentes cosas ¿Verdad? Sí Medio de golondrina Que no sería el nombre Golondrina Solo dos Pues vale Y a este de aquí Que solo podemos hacernos tres De nada Y de este es que me puede hacer un millón No voy a gastar tanto Déjalo ahí en... Vamos a dejarlo en 15 Venga Tengo 19 Así que no me va a repercutir mucho Ponerme 80 ¿Vale? 34 ¿Cómo se lo pasa a ella? Creo que ya está Luego aquí no tengo nada Esto no... Esto no lo puedo hacer No me gusta hacerlo No podemos hacer mica Mineral de cobre Oro Mica Podemos hacer la mica Directamente con fluidos De troll de montaña Vale El avispero que da Chava Cuerno de troll de montaña Garra de monstruo Déjalo ahí Ya está chicos Suficiente Volveré No hemos encontrado más Enanos rot Con lo que no vamos a poder hacer nada 11 Me gustaría hacer lo de la técnica Nos veremos Ok Y por aquí Mejora de hechizos ¿Qué puedo hacer? Tengo 11.000 11.000 Wow Salgo, salgo No, no Espérate Ya ibas a comprarlo Hasta el 4 ¿Cuál será el máximo nivel? Vale Esto es para ir más rápido No me interesa tampoco demasiado ¿Vale? Lo que sí me interesaría Sería mejorar un poquito Dejadme ver Provocación No, me gustaría ver Cómo se mejora La capacidad Para poder aguantar Las magias y demás Que no me quiero quedar a medias Supongo que es este ¿No? Este es para aumentar La velocidad de movimiento Y reduce la vulnerabilidad Vulnerabilidad Al atacar Mostra 5.000 Las purgas Monomaquias Maquias Ni idea Descubro información oculta Es que no sé Si me hace falta Esta me gusta mucho Si puedo mejorarla Que lo dudo La mejoraría El bastón mágico Está a tope 24.000 Tiene que ser muy bueno ¿Qué más? Agujas de hierro No No había una Que era para mejorar No sé cuál es Esta no es Esta No Esto para cancelar Los hechizos En uso Chicos no sé Pero recuerdo Que había una Que era para mejorar Nuestra capacidad Recursos Perdón Recuerdos Recursos Un momento Sí Ahora tenemos el palacio En el palacio También nos queda Bastante por ver ¿Veis que esta Está completa? Del resto Solo tengo planos Pero me faltan Los rods O sea que podemos Encontrar más rods Para poder Seguir mejorando Guay Guardamos Y ya está Vámonos Seguimos Seguimos por aquí Hay que avanzar Aunque me gustaría Darle un tiento A hostias Un tiento Lo de mejorar Esto What 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 ¿Qué es esto? Analicemos Son puertas De llaves Algo me dice Que al menos De esta puerta Llegaremos Al malo maloso Ya Tenemos este mecanismo En la otra puerta ¿Verdad? Sí Hace ya muchísimo Creo que en el segundo El tercer mapa Hay que encontrar llaves Supongo que habrá que matar A esta gente por narices Para poder coger las llaves ¿Qué tan poderosos Serán estos? Dale ¿No? Ya, ya No conviene que nos vean Vamos a ver qué por aquí Ah, esto es para cogerlo Muy bien Llevas esto Y Le daría, ¿no? Creo que tengo que meterme Para que le dé Ya Sí, ¿cómo que no? Estoy al doble ¿Qué es más fuerte que él? Ahí se va Hola ¿Qué le he hecho? Vale, vale No sé qué le he hecho Pero le ha hecho daño ¿Eh? Eh, mi vida está muy baja Hola Patiente Ya, ya Estoy en ello Cuidado Patiente A ver A esto me refiero yo Espera, espera Me gusta este Uy, como baja Patiente De un tirón Me mola Ya veis Ahora le caño Descenderé con espacio Un poquito Baja Ok Sabemos que funciona bien Si tuviésemos más magia Podemos hacer esto de forma mucho más eficiente Ojito Este es el punto débil, obviamente Ahí te va Corre, corre Para ti Para ti ¿No? Hola Cuidado Cuidado Pa' ti Ok Ahí le he roto algo más ¿Eh? Dale, dale Buenísimo A por él Ojito la E Ahí está No, le he dado espacio Mierda Le he dado espacio Me he confundido No pasa nada Ahí está Ya está destruido Una u otra Lo que pasa es que al destruirlo No nos llevamos el pergamino El papelito con el que se pueden hacer Otro tipo de cosas Por cierto Para acá Había cosas para coger Luego para acá ¿Se podía hacer algo? Lo veo Lo veo Esto Y A ver si te repito ¡Upa! Bonísimo ¿Se ha destruido? No, me he caído Ya, ya, ya Ah, que bien Pues nada A luchar Luego lo cojo Eso Ha sido sin querer Ya, ya Ha sido sin querer eso A ver Hazlo otra vez Buenísimo No sabía que pudiera hacer eso Lo hice una vez sin querer Y no me acordaba como se hacía Es facilísimo Ahora os lo digo Cuando veis que lanza el brazo Entonces le dais al golpe fuerte Ahí ¿Veis? Justo hace así Y cuando lo lanza Pon al golpe fuerte Tal y cual Y va soltando de todo Menos vida Venga 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 Ah, pues venga Golpes Oquito al aire Nada de Hay espacio Va a ser espacio Espacio Vale Ven hombre Dame, dame Es muy fácil No lo había mirado con buenos ojos eso Dale, dale Ahí estamos Pues listísimo Tengo aquí un banco morado ¿Qué tal enemigo? No, aquí tenemos para subir Vale Sí, sí Antes quiero darle a eso Aquí podemos subir Va, perfecto Pues vamos a intentar No nos han dado llave Ver qué es lo que hay por aquí Por aquí que voy Yupi Ahí tenemos un rato Ya está Ya estamos al lado de la técnica Vale Ok Pues voy a ir para abajo un segundo Sí, sí Quiero tener la técnica A todo lo que da Y a partir de ahora Simplemente ahorramos Para todo lo demás Para cuerpo y mente ¿Era este? No, sí Ahí está Casi que le doy a otro Sí, por favor Oh, sí Oh, sí Se supone que ahora Con técnica Soy mucho más potente A la hora de golpear ¿Vale? Por eso lo hago De tener lo máximo No sé si se podrá subir más No, ya está a tope Ya tengo el poder máximo Que puedo tener A partir de ahora Sería conseguir cuerpo Y espíritu Para poder tener el máximo Me hace falta 10 rods Y 16 rods Telita Ya sabéis que los llamo rod Porque son espíritus Sí Ok Son espíritus de la tierra Como los rods De Kena Guarda Para donde Supongo que ahora Que hemos guardado Ahí he visto algo Ahí hay más malos Estos no han vuelto a salir ¿Verdad? No Vale, ya veis que me encantan Los cuerpo a cuerpo Aquí había algo Que brillaba Sí, lo he visto Vale, vale Sí, es que lo he visto Todo lo que sea Bienvenido sea Mica La mica Es para hacernos La Resurrección Subimos para acá Trepar Bueno, trepar Saltar Hacen esto Por aquí no Vale Me sangrota Y vámonos No podemos entrar aquí ¿Verdad? Dame el banquito Lo mismo me sirve arriba Vean cómo corre Va caballito A ver Por aquí Tengo la vida tocada Otros dos Genial Y arriba Mierda Pues me parece Quita esto Me parece que tiene que subir Para quitarme Del medio a ese tío Vale Toma Coge otro Y Ahí Uno menos Vale Ahí ya hemos visto Me dijo arriba lo que sea Eh, eh Dale 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 Vale Ven tú pa' acá Uy, qué Braz Que tiene Patiente Ven hombre Ven De cual Me ha salido como el culo Dale, dale Ahora Es fácil Solo tienes que pillarle el truco No es cuando recoge Sino cuando lanza No le puedo meter ahora Así que hay que esperar Ahí Facilísimo Pues le pillo un truco El otro no me ve El otro no me ve ¿Verdad? Dame otra ¿No me das otra? Otoma Y otra Otoma Y ahora cogemos el papelito A por la E Oye De fácil Va a ser de fácil Venga, cae Bien A por él Ay Solo un par Nada más No, no es un par Es mucho menos de un par Oh, qué gritas ¿Qué? ¿Quién me ha tirado eso? Había auto por ahí No he visto yo Vale Hay que subirse Aquí No podemos subir No sé qué Mierda ¿Cómo subimos aquí? Toma Ajá Tengo que enfrentarme a ese No sé cómo subirme ahí arriba Ah Eh Ya, ya Pero coge esto A por él, eh Sí, sí Mierda Venga Hostia, hostia, hostia ¿Cómo me ha dolido eso? Por favor ¿Qué dices? What? Va, espérate No hagas tonterías Aquí Le damos a la vida Esta Sí Gastazo Y Ahí está ¿Por qué no? Me sale mejor Si quitamos el palo, eh Tú ven aquí Ahí Me pongo en esta parte Porque hay otro bicho Tirándome porquerías ¿Vale? Aquí me ve el otro bicho Que está ahí arriba Pero aquí hay una casa en medio Y no puede verme Por eso lo hago Aquí puedo subirme aquí, eh Un poquito Para ti Sí, ahí estamos Dale con todo Un poquito y al espacio Espacio Uy Vale, pues a por él Y nos apartamos rápido Sí, sí Ya sé que es Viana Pero Ven, ven Ahí estamos Hostia, qué fácil es No me lo esperaba Ya, ya Ahora voy por ese No se preocupe En cuanto sepa cómo subir ahí arriba Creo que es por aquí Ah, por él Sin contemplación Que me lo ha hecho bien Además cogemos esto Vale Nos ha hecho parte de cosas que veo por aquí Esto me lo llevo Que es Mika Muy bien Y tenemos que irnos para Oh, ha habido más bichos Para acá Cogemos esto Y Y Buena Cogemos otra Y Y Y Y Ahí Otra Ya, ya Toma Muy bueno Aún no he tocado ninguna llave ¿Cómo vamos para allá? Tenemos un bicho justo ahí Dejadme ver un segundito Vamos a tener que hacerlo desde el otro lado Desde aquí no se puede No, no se puede Vale Pues hay que subir Hay que subir todo esto Pues las moscas Necesitamos un edificio Oh, mira Con bichos Qué bien Vamos a ir en Kukli Ataca sopeta Buen Y ya está A darlo con todo ¿Eh? Oh Oh, perdón He cogido con la E Vale, vale Vamos a ir a leerlo Vale Nada interesante A por este Oh, ya está Muy fácil No está en modo fácil Cogemos lo que haya por aquí ¿Qué me das? ¡La llave! Ya tenemos la llave Ah, no, son dos, ¿no? Sí Ya Coge Mika Y sí Ya sé que es de la puerta Espérate ¡Pum! Fuera Por aquí No quiero dejarme Mika Hay cositas que puedan servir Vale Para arriba Mira lo que hay aquí arriba ¡Qué jodido! Lo reventamos con algo A patadas desde aquí Toma Ah, que pensé que era un rot Sal de roca ¿Y salimos por aquí? Oh, genial Pues era por aquí Por donde tenemos que irnos Vale Por aquí veo más cosas Voy a bajar No sabía Listo Todo eso me dejaba Ah, mira Subimos por aquí también ¿Has visto por aquí que brilla? Ah, es este tío Que está acá arriba ¿Tú qué haces ahí? Que te van a ver Jodido Al lío Por aquí Vale Unos cuantos rezando por acá Muy bien Para allá que voy A por él Tú Soldadito Ven aquí Venga, dame Kako Su armadura es demasiado Para el abuelo Mira Mira Tiene que parar a menudo ¿Qué? No sé qué me está hablando Solo tienes que cansarlo Ya, ya O sea, si no me hace falta Mira Por cierto Mirad dos puntos arriba Chicos 30.000 puntos Hemos hecho en nada O sea, hemos hecho un montón En nada Venga, otra vez Ah, vale Otro Nos montamos en él Y le metemos hasta que nos dé el espacio O la E Espacio Sí, sí Ok Venga, dame otra No tiene gasta Sí, ¿no? Antes por lo menos luchamos Para que le vayas el truco Ya no Ahí está Reventado La única parte buena Es que igualmente Nos estamos enfrentando A todos estos bichos Oh, mira Una pieza de metal Y nos estamos reponiendo Tanto la vida Como la magia Como todo lo que tenemos Genial Aquí hay un bicho arriba Hola No me he visto aún Muy bien Monstruo Pero que voy a subir aquí Sí, sí Hola Literalmente Reventado Ah, aquí tenemos un edificio Al que entrar Con un bicho adentro Los tiros desde aquí Eh, nos ha aparecido un tío aquí Y una escalera Vale Sí, podríamos ir Escondidos Para que no nos vean ¿Vale? Esta parte de aquí La veo muy golosa Golosa Y me quedo lector Más mica Y esa de ahí Que no hemos bajado Coño Que me mata Listo Mica y mica Chapo Ah, no Mineral de oro Para para arriba otra vez Vamos a encontrar El bicho hijo Este Ahí está Vamos por él Y además tenemos al grande Ya Esto va a ser un poco doloroso Vale, vale Ahí está Un poquito Qué poquito Me va a durar Y voy a coger Bien hecho Cuando le pillamos el truco A las cosas Pues Dale, dale, dale Ahí está Sí Y ahora sea tonta Pues no Aguantado un tercer golpe Chicos Me flipa Que el personaje Tenga pelo Vale Coge la vida Estamos al tope Hemos hecho lo de arriba Esto de aquí ¿Algo? No Esto es por aconderse Para poder ir A escondidas Sí Hay algún bicho más por aquí Se acaba de activar Todas las cosas ¿Veis? Aquí hemos estado Vale Hay un bicho cerca Porque se me han activado Las vasijas Y se me ha activado Esto ¿Por qué tiene este dragón Aquí metido? No sé Investiguemos Uy Ah, pues es una estatua Al dragón Que acabamos de utilizar Para poder llegar Vale Pues el bicho Que estamos escuchando Todo el tiempo Pum, pum, pum Está aquí dentro No hay nada más En todo esto Lo hemos hecho todo Para adentro Ah, por él Vale Si lo pillo Desprevenido Oh, este es grande Ah, no Es como el otro Solo que está A ver si no me ve Está más Como más Es de tocho Sí Toma Nos aparece esto Sí, vamos a poner Aún no nos ha dado Oh, que tengo aquí otro What? Hostias No los vi Ni los vi ¿Qué? Caramba Se guardaba Algunas en la manga No Cuidado Hostias El qué? Ah, eso, eso Hostias Perdón, perdón, perdón Explota Ah, que tengo otro de estos Ahí, ahí Métele What? Ajá Vale, vale Otros dos Vale Conmigo le pegan a él What? Ya, ya Ay, que eso es una explosión Mierda Va, espera Espera, espera Espera Ay, Dios mío Cómo estamos Aquí Vamos a darle esto Otra vez Vamos a gastarlos, eh Son 14, 10 Vale, vamos a darle este Sí Y ya está Coño, qué guantazo me ha dado Por lo fácil que fue vencerlo antes La otra vez lo cogimos muy Pero que muy de pleno Y además Estaba inconsciente Y con lo de la energía Esa azul Por eso Lo cogimos también Cogemos esto Todo lo que ha soltado 40.000 puntos Puedo mejorarlo todo De un tirón ya, eh Esto de aquí Esto puedo reventarlo así No Esto es simplemente Para cogerlo Y hacer lo que sea Esto de acá Estos no Pero aquí hay más Chiquitines Quita, tío Chapo Pues las moscas No hay rods Aquel Ni mica Ni nada Segunda llave Las tenemos todas Chicos Ya los tenemos Vamos a la puerta Sí, pero me cosca Porque aquí hay cosas Y no podemos subir ¿Por qué? Y hay una puerta arriba Y allí ya os digo Que hay cositas A ver si con esto No No A ver desde aquí No Pues es algo Que tenemos que coger Desde arriba No sé cómo Pero hay que cogerlo Desde arriba A ver Tener la vuelta Por aquí Ah, mira Lo sabía Cosillas No hay más lagartijas No hay más lagartijas Eso me lo llevo Uh, oro Pergamino Ok Un planquito por los monstruos Encargados Muy bien Es el resultado De la modificación De los dioses De la montaña Antes era de los guerreros ¿Verdad? No me acuerdo ¿Todo es prefabricado? Pues No puedo bajar Pues a pesar de todo Lo que has fabricado Te sale todo Con el culo, chaval ¿Aquí puedo bajar? Sí Tenemos las dos llaves Tenemos que bajar Ya vimos todo esto No hay ningún paso Tenemos que irnos para abajo Y abrir con la llave Uy, me he caído No hay resistencia Nada ha salido nuevo Perfecto Chicos Antes de pasar Voy a mejorarlo todo Todo lo que pueda Claro Las mejoras eran aquí ¿Verdad? Sí Tengo un montón de puntos Obviamente Mejorar Nivel 4 Está al máximo Chapo Este que me interesa Este Al máximo ¿Y me han quedado 900? ¿What? Vale Pero los dos que me gustan Me interesan Ya los tengo mejorados Ya vemos que más hacemos ¿Nos hacemos resurrección? No Tengo Tengo un montón Un momento Tengo dos De las normales Las bajitas Las pequeñajas Una No, perdón Una Siete de resurrección Media Con media vida Y tenemos esta Que es la fuerte Con toda la vida O casi toda la vida Con lo que estamos Muy, pero que muy Muy sobrados De todas formas Y antes de continuar Ahora vamos a abrir la puerta Pero Lo vamos a dejar de momento Por aquí Espero que os guste Como me gusta A mi ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah, por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos En Twitch y Youtube Todos los días Además si os gusta Lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dale a like Compartid Y toda esa cosilla Para que el canal funcione Chao Chimontre Oooo Listen to me